Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin es una obra realmente interesante artísticamente, y es que, cuando un arco argumental, es decir, una seguidilla de capítulos que nos cuentan una parte específica de la trama, ya sea la insurrección, la titan hembra, el choque de titanes, el retorno a Shiganshina, Marley, etc. Cuando este arco argumental termina, el ver la historia en retrospectiva, los capítulos y todo lo que lo conforma, nos puede dar que Hajime Isayama es un artista que va dejando pistas acerca de lo que va a ocurrir muy en el futuro, como construyendo ciertos conceptos antes de que exploten, poniendo un buen café a calentar mientras se deshace lentamente. Es por ello que en este video vamos a adentrarnos en esa parte artística, viendo en retrospectiva ciertos elementos importantes de Attack on Titan. Muy buenas a todos, gracias por entrar a este video, solo para avisarles que contiene spoilers importantes del manga Attack on Titan hasta la actualidad, por lo tanto, si no estás al día con el manga, muchas gracias por venir, puedes dejar tu like, y cuando estés al día lo vuelves a ver. Y para aquellos que estén al día con el manga, este no es un video de teorías, no vamos a hablar acerca de teorías y tal, vamos a analizar los pequeños elementos artísticos que Hajime Isayama nos ha ido dejando, que han creado lo que es Shingeki no Kyojin y toda la experiencia que es. Ya que Hajime Isayama utiliza a ciertos de sus personajes como herramientas narrativas, el convertir a personajes en herramientas narrativas cambia ciertas interpretaciones de momentos del pasado. Así que avisados de spoiler, comenzamos. No entienden nada de arte. Episodio 12 de la temporada 3. Esta escena abre el episodio y nos presenta un dilema acerca de el suero titánico que le habían robado de la cueva de Roter Race. Tenemos a Darius Agli, Dodd Pixis, Hanji Sué, Ergun Smith y Alibay. Están hablando acerca de cómo el suero es imposible de analizar, ya que se evapora al entrar en contacto con el medio ambiente. El tema principal es el desconocimiento acerca de este poder de los titanes, mismo desconocimiento que después es representado con Dodd Pixis, el cual el contacto con el mundo exterior, los voluntarios, Kiyomi y demás, habla acerca de que ellos son como niños gateando en un mundo muy grande y muy malicioso. Esto termina siendo verdad, ya que como veríamos más adelante, las tropas terminarían siendo doblegadas por una estrategia derivada de este suero del titán, del titán bestia, el cual sería colocado en las bebidas de altos comandantes como Pixis que caerían directitos y derechitos en la trampa. Como veríamos en el desarrollo de este arco final, Dodd Pixis sería de aquellos víctimas de sus excesos, pero más que nada de su propia ignorancia con respecto a este mismo suero titánico. Este suero que no sabían cómo usar, pero que el enemigo, sin dudas, sí sabía, representando perfectamente su miedo de que ellos aún eran como niños gateando en un mundo más grande. Darius Agli también hace un comentario acerca de exhibir su obra de arte. La obra de arte de Agli, para quienes no recuerden, en el arco de la insurrección, después de derrocar al falso gobierno, a la falsa monarquía y tener a este noble de cabeza alimentándolo inversamente, él hablaba acerca de que su obra se basaba en que él iba a exhibir al tirano en frente del pueblo al cual tiranizó. Esa era la obra maestra de Darius Agli. Posterior al arco de Marley, el tirano cambió y se convirtió en héroe. O sea, la figura que el pueblo conocía como el rey, un tirano, cambió por el héroe Eren, al cual exigían que liberen después de lo ocurrido en Marley. Cuando Sackley habla acerca de sus conjeturas acerca de lo que está ocurriendo en la cabeza de Eren con Mikasa Yarmine, se encuentra precisamente esa silla donde él realizó esta obra maestra. Lo curioso sería la manera en la cual Sackley terminaría muriendo al momento de explotar y su cuerpo salir volando justo enfrente de su público. Uy, eso se sintió raro. Bueno, esto termina siendo también algo inverso a lo que le ocurrió a Willy Tibur, un símil, un paralelismo, el cual también estaba enfrente de su público cuando fue atacado por el propio Eren. Los Tibur engañaron al mundo y fueron exterminados enfrente de los ojos del mundo, quien no pudo evitar el ataque de Eren. El mensaje de Willy Tibur vestido al igual que Carl Fritz, como sabríamos, es que ellos no eran la figura central del poder, pero eran la figura que el mundo y el público conocía como poderosos, como importantes, demostrándonos que las figuras pomposas importantes y grandes importantes pueden ser simples peones como todos los demás también. Esto calza perfecto con toda la temática que gira en torno a esta escena. Todo en esta escena, que habla acerca de la ignorancia del poder, ya sea del suero, del poder de los titanes o del poder político, que más adelante terminaría también teniendo un peso muy grande en cómo las cosas terminarían llegando al punto en el cual llegaron. Obviamente no todas las escenas tienen esta lectura, solo ciertas escenas específicas del mangaka, donde pone estos elementos, desde Darius Sackley siendo el único centrado en la habitación, el suero como eje central de todo y el tema del cual hablan todos en la mesa, que es la ignorancia, el suero, el poder y demás. No todas las escenas tienen esta lectura, pero sí el mangaka crea estos momentos que son como atemporales y que le dan un toque artístico más grande a la trama. Gaby toma el rifle. Este es uno de mis momentos favoritos donde Isayama crea este efecto tan increíble, que es el momento en el cual Pic acorrala a un Eren, el cual está a merced aparentemente de una pistola. Acá el cuadro es artísticamente interesante, ya que están todos los elementos que veríamos en el capítulo 120 cuando Gaby le vuela la cabeza a Eren activando la coordenada. Esto, más que ser un chiste de que Gaby hizo lo mismo con Sasha y lo repite con Eren, tiene bastantes significados, ya que hay un soldado tirado que representaría el rifle que deja Colt Grise, el hermano de Falco que muere al momento de ser transformado en titán y su hermano abrazándole. Nuevamente tiene como tema central la ignorancia, el poder y demás, ya que existe cierto enfrentamiento intelectual entre Pic y Eren, que es representado por el diálogo de Pic, la cual habla con Gaby repitiendo la misma información que Sik había dicho anteriormente en el capítulo 95 cuando hablan de los Tibur y hablan acerca de que Marley ya no necesitaría a los Eldianos una vez consiguiesen el poder de la coordenada. Al repetir ese discurso hacia Gaby, Pic estaba probando qué es lo que pensaba realmente Eren o en qué punto de perspectiva se encontraba, llegando a la misma conclusión que Sik. Esto es importante porque anteriormente, antes de que Gaby y Falco aborden el dirigible, tienen una plática similar acerca de la ignorancia, pero ahora en víctimas y victimarios. Gaby y Falco representan a los niños ignorantes, como dice Eren, que aprendieron de adultos ignorantes y solo repiten y repiten, como niños, de tú me hiciste primero, ahora yo te hago. Eldia y Marley son como dos niños, ¿quién me empujó primero? Bueno, así discutiendo quién empujó primero a quién, nunca van a llegar a absolutamente nada. Demuestra el absurdo que hay en la venganza. Absurdo que se ve representado en el extremismo de Gaby al momento de abordar el dirigible y dispararle a Sasha a quemarropa, nada más porque sí, demostrando y sacando esta frustración, odio y el tú me hiciste primero, ahora yo te hago. Representando perfectamente como el círculo de odio nunca se va a romper. Inocentes como Sasha son los que terminan pagando realmente estos platos rotos. De hecho, cuando Gaby trata de explicar como que el motivo detrás de dispararle a Sasha solo porque sí, repite los mismos insultos de los cuales fue víctima, demonio, suéltenme, ustedes no son como yo, ustedes son malvados, como sacando la frustración de la cual fue víctima contra sus similares. El sufrimiento de Eren por la muerte de Sasha es evidente, pero termina teniendo un contexto más grande con toda la información que ya sabemos y con todo el contexto, ya que esas lágrimas ya las había tenido, son lágrimas de culpa por matar o ver el morir a un inocente. Mismas lágrimas que derrama cuando habla con Ramsey al momento de decirle, o bueno, de adelantarle lo que iba a ocurrir con el retumbar. Vemos a un Eren que dice que está decepcionado de esa humanidad, repitiendo, o bueno, llegando a la misma conclusión que Hanji, en realidad el enemigo es realmente todo el resto del mundo. Fuerte, porque nos dice que el personaje no es un malvado, que quiere destruir el mundo solo porque sí. Demuestra que Eren tiene un lado humano que ha tenido que reprimir y que está sufriendo realmente, o al menos sufrió bastante antes de llegar a todas las conclusiones que tiene. El Eren que regresa de Marley ya no enseña estos matices tristes ni depresivos, por el contrario, enseña un semblante rabioso de querer terminar por fin con el absurdo que es realmente el círculo de odio en el cual vive. Círculo de odio que ha visto en sus memorias, experimentando todo, y en las memorias también de los anteriores portadores del titán de ataque. Pero volviendo a Pic, Gabi y Eren y Sasha, el espíritu de Sasha podría decirse, bien, existe otro punto interesante, otro paralelismo que se llama Ase, ya que Pic señala a Eren como el verdadero enemigo, referenciando el momento en el cual Eren llega al mar y conociendo su destino de activar el retumbar de la tierra y aplastar todo exterminando a todos los humanos más allá del muro, se pregunta a sí mismo si realmente ese es el enemigo, dudándolo. Nuevamente, ese es el Eren del pasado. Él puede apreciar como Pic, un guerrero que aparentemente podría entenderle, también lo señala como si nada. Volviendo al, tú me hiciste, yo te hago, me empujas, yo te empujo. Gabi, como ya sabemos, termina creyéndose que Eren es realmente su enemigo. O bueno, desde su perspectiva, Eren realmente lo es. Pero el hecho de que Gabi tenga nuevamente el rifle y la coloquen en el mismo lugar en el cual asesinó a Sasha, solo que ahora ya ha visto más, ya ha entendido más. Y como Isayama se encargó de desarrollarlo con los capítulos de Niños del Bosque donde convive con Kaya, la niña que salvó Sasha, ella tiene una perspectiva más amplia del mundo. Sin embargo, no llega a ser suficiente para equilibrar la balanza. Es por ello que ese disparo termina representando el caos y rabia que no se pueden olvidar. Sin embargo, el poder de los titanes termina imponiéndose a ese caos, rabia y círculo de odio que termina llegando hasta Gabi. Gabi termina haciéndose último eslabón del círculo de odio que por fin se ha roto. O al menos para enviar a los hermanos Jäger a la dimensión de los caminos, donde ahora sí pueden discutir realmente el destino de Eldia. Ya no es como Gabi Falco, dos niños de Ellos me hicieron, ahora yo les voy a hacer. O Pic y Eren, que son discursos con agendas. Como dijimos anteriormente, la agenda o la información que tenía Pic provenía de Zeke y no creía en esa información realmente. Por lo tanto, la desconfianza, el no saber qué hacer, el enemigo, como ya dijimos, siendo algo más grande e incomprensible y ser un niño gateando, termina representándose perfecto en Gabi y en Eren. Siendo Gabi esta parte más humana, más emocional, más de arranques, más de hacerlo por venganza porque sí, y la de Eren de, bueno, buscar una solución y finalmente terminar con todo. De verdad, Hajime Isayama tiene estos detalles ocultos en pequeñas escenas. Disfruté un montón buscándolas y haciendo estos dos. Por favor, déjame en la caja de comentarios cuáles otros momentos así o interpretaciones has hecho leyendo el manga. De verdad, es un ejercicio más que interesante que alimenta la imaginación a hacer conexiones fuera de la vida cotidiana, fuera de los memes, fuera de lo que dicen los demás. Así que me parece un ejercicio interesante de hacer. Volveré a revisar ciertos momentos de Shingeki no Kyojin. En el manga existe como muchas series que no tienen estos toques artísticos. Es por ello que es muy difícil verlos si solo consumes como mangas ecchi, por ejemplo. Un manga ecchi no te va a construir estas escenas. Un manga escolar no te va a construir absolutamente nada de lo que acabas de analizar. Entonces, no digo que Shingeki no Kyojin sea la única. De hecho, estoy seguro que los mangakas se esfuerzan mucho por crear esto porque de verdad es como muy interesante. Entonces, el hecho de que si tú aún no identificas estas cosas no significa que no existan. Significa que a lo mejor no estás consumiendo lo adecuado. Entonces, es una invitación a fijarnos en cosas más allá y ver esos detalles, ¿no? Entonces, gracias por ver este video. Muchas gracias por ver lo completo. Nos vemos hasta la próxima.